¡Cómplen el baúl de la esperanza! Pensaba que era la mejor naranja, no importa lo que diga nadie. En junio del año en que la gente estaba emocionada a causa de la Copa del Mundo, entro en la tumba de la vida. Sí, es decir, matrimonio primero. ¡Cómplen el baúl de la esperanza! 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 ¿Dónde están los amigos de la novia? ¿Por qué no sale nadie? En este día y a esta edad, ¿crees que funcionará? Habla de eso cuando te vayas a casar. Hagámoslo de nuevo. Uno, dos, tres. ¡Cómplen el baúl de la esperanza! ¡A ver el baúl de la esperanza! ¡Señores! ¡Qué guapos! No perdamos la energía y entren rápidamente, ¿de acuerdo? Tenemos el lugar y bebidas preparadas. Deberías cantar algo. Claro que no. No sea tan formal. Deberíamos estar cantando. ¿Qué haces? Las damas están esperando. ¿Estará bien este tiempo? ¡Sí! ¡Me encanta! ¡Me encanta! Aunque no estuvimos en el libro de los récords Guinness, fuimos los que duramos más vendiendo el baúl de la esperanza al mismo tiempo, arrojando entusiasmo y ayudando a Hun Rock a entrar a su ataúd. Tristemente, la historia continúa en el salón de bodas. Cariño, te están saliendo arrugas. ¡Sonríe! Fue una boda sin precedentes, donde las amistades del novio eran jóvenes y más lindas que las amigas de la novia. Así, Hun Rock, fue una bendición para todos, menos para ellos. Voy a tomar una fotografía ahora. ¡Un, dos, tres! ¡Ahora! Cómo aman los hombres Capítulo 7 ¡Un, dos, tres! Es muy intenso ¿Por qué los sentimientos son tan intensos? Parece como si... Todavía estoy abrazada. Si la intensidad es el problema, entonces hagamos esto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo alejé muy tarde, ¿y si piensa que lo disfruté? Me estoy volviendo loca. Está bien, está bien. No abrí mi boca. ¿Y mi ropa interior de gatitos? Olvidé lavarla. Pero, ¿cómo pudo besarme de esa manera? Hombre malvado. Ha estado besándome como si fuera a depositar dinero en su cuenta de ahorros. De todos modos, no hay diferencia si utilizas tus labios o no. ¡Ay, maldiciones de gordura! Al bajarla siempre pierdo mis pechos primero. Hoy es miércoles 18 de abril. Música 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 ¿Qué haces? Preparando el desayuno. Lava tus manos, la sopa está lista. ¿Sabes a qué hora llegué a casa? Llegamos juntos. ¿Dónde nos encontramos? En el bar de Jun Rock. ¿Estaba borracho? No estabas tan borracho. ¿Acaso tú...? Sí. No lo hacía desde hace un año. Música ¿Te ocurrió algo ayer? Más parece que ocurrió con Taesan. ¿Taesan? ¿No hubo un incidente con Min Hong? Taesan dijo que abrazó a la maestra Seo. ¿Taesan abrazó a Seo Jisun? ¿Por qué? Tú también lo viste. Fuiste testigo. Lo vi. ¿No le ocurrió nada a Taesan? Primero escucha la grabación. No tengo la grabadora. ¿Qué tenía puesto ayer? Solo vestías una camisa blanca cuando llegaste al bar. Ve donde Taesan primero. La isla Coolio parece estar lejos debido a que sirve como un símbolo de todo el complejo. La idea surge de la dirección de las luces LED. En lugar de este lado del helipuerto al colorido y excelente vista de la ciudad. ¿De verdad no sabías que tú le gustabas a Jisun? Tal y como la niebla. El hombre de los 20 segundos de Jisun había sido tú desde el principio. Debido a la neblina, en la noche, la isla parece moverse. Lo siento, pero ¿podemos hacer esta reunión nuevamente al final de la tarde? Vamos a hablar un rato. No podía concentrarme. Ayer estuve... Espera. Déjame hablar primero. Necesito ofrecer una disculpa. Estoy seguro que me equivoqué con Jisun. Pero no estoy seguro si me equivoqué contigo. Exactamente, ¿qué tipo de relación tienes con Seo Jisun? En tu opinión, ¿cómo reaccioné ayer? Es una pregunta seria. Te pregunto, ¿qué pasó ayer? ¿Por qué abrazaste a Seo Jisun? Dime, ¿qué pasó luego? ¿Fue un melodrama? ¿Qué dices? ¿Tú, de casualidad? Sí. Sufro una recaída. ¿No oíste la grabación? No tengo la grabadora. Tampoco encuentro mi saco. Jisun lo estaba usando. ¿Mi saco? Ve al hospital. Después de encontrar la grabadora. ¿De casualidad viste una caja de zapatos en mi habitación? Recuerdo comprarla y llevarla a la oficina, pero no está allá. Eran muy hermosos. Jisun los tiene también. Sí, también sé que los tiene. Ella merece lo mejor. Director. ¿Betty está lista? Sí. Incluso la lavaron. Todas sus cosas están ahí. Gracias. Hablaremos después. Entiéndelo. No debes estimarlo. Es diferente ahora, amigo. No estás aquí para vengarte, ¿verdad? Hoy no. Hay algo más urgente. Eso es bueno. ¿Es tu auto? Si la tocas de nuevo, vas a pagarlo muy caro. ¿Acaso me estás amenazando? Por casualidad, ¿tienes algo de dinero? ¿Tienes dinero? Dime, muchacho, ¿tienes dinero? Oye, Kingdom Ju. Esta vez corriste con suerte. Vámonos. Vamos. Adiós. ¿Quién es ese hombre tan bien parecido? ¿Está esperando por alguien? ¡Homo! ¿Es por ti? ¿Quién es él? ¿Tu novio? Bien, ahora me voy. ¿Qué estás haciendo aquí? No respondiste mis llamadas. Dime por qué. No respondo al teléfono en la escuela. Excusas. ¿Tienes una cita? No. Entonces sube. Pero, pero... ¡Le abrió la puerta! ¡Oh, Dios! ¡Es alto y bien parecido! ¡Incluso tiene buenas cordales! ¿Por qué no está conversando? ¿Hacia dónde estamos yendo? A tu casa. ¿Por qué a mi casa? ¿Por qué siempre haces lo que quieres sin consultar mi opinión? Dijiste que no tenía citas. ¿Dónde te dejo? Ahora... en mi casa. Bien. Escuché que tienes mi saco. ¿Entonces vas a buscarlo? ¿Qué piensas? ¿De casualidad robaste mi saco esta vez? ¿Qué dices? Parece que piensas que esto es una cita. Será para la próxima. Hoy no puedo por muchas razones. No quise decir eso. ¿No tienes nada... nada que decirme? ¿Tengo algo que decir en esta situación? Espera. Dime. Estoy fuera. Dile al líder del equipo Choi que lo arregle. Tenemos que cambiar al plan. Gracias. ¿Te abrigó? Si fue así, entonces me voy. Debería solamente... actuar diferente. ¿Como tú? Como si... no pasó nada. ¿Eso es lo que debo hacer? ¿Ayer... pasó algo entre nosotros? Hubo un malentendido. Nunca pensé que pudiera actuar así. Iba a decirte primero que fue un error. Que no significó nada. Pero ahora me siento completamente ridícula. Continúa. Es que... sé que es realmente pasado de moda, pero... para mí esto... sí tuvo importancia. ¿De casualidad... dormimos juntos? ¡Kindoshin! Contesta el teléfono. ¿Esta es San? Hola, soy yo. Estamos juntos. No sé qué es, pero debe estar diciendo cosas sin sentido. Sí, lo encontré. Lo escucharé en casa, ¿está bien? Me iré. Mejor... continuamos la conversación mañana. ¿Escuchará... un lapicero? ¿Qué haces hablando... con otro hombre? Hoy te sientes diferente. ¿Sientes? Hablemos luego de que escuches todo. Si la intensidad es el problema... entonces vamos a hacer esto. ¿Qué? ¿Cometiste un error? Creo que hoy cometí un error. Pero ayer yo... estuve conmovedor. ¿Una grabadora? ¿Ese lapicero es una grabadora? Sí. Dojin graba todo 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días del año. ¿Por qué? Dojin tiene... una condición especial. Ellos dicen que no hay nada malo en su cerebro. Pero cuando recibe un sobresalto o está tenso, él puede olvidar tanto unas horas, como el día, completamente. Ahora su compañía es una firma de arquitectura decente. Pero cuando recién la abrió con Taesan, tuvieron que salir del negocio... tres veces. ¿Salieron del negocio? Sí. La primera vez que él falló, él perdió su orgullo. Y la segunda vez que sucedió, él perdió su casa y su auto. La tercera vez fue más seria. No solamente se endeudó, perdió personal, salió herido, e incluso fue traicionado. Su problema inició en ese momento. Ni siquiera pensé en eso. Él es una persona que expresa confianza. Realmente, incluso la gente normal no recuerda qué hizo el tercer domingo, del último mes o el último miércoles. Pero él... obsesivamente graba todo. Ese es Dojin. Así es que... por eso es que su personalidad es tan peculiar. Esa es su personalidad normal. Incluso desde que era pequeño hasta ahora, él siempre ha sido así. Sí. Pero esa grabadora... no es del tipo de grabadoras que continuamente graba por 24 horas, ¿cierto? No. Creo que debería ser capaz 48 horas. ¡Oh! ¡Oh, no! ¡No puedo creerlo! ¡Sí! Rayos. ¿Realmente no hay nada malo? Dije que no lo hay. Mira la resonancia magnética. Está normal. ¿Algo te ha molestado? Así que es estrés. Ustedes siempre dicen lo mismo. Que todo lo produce el estrés. Debes portarte bien. El estrés causa 10,000 enfermedades. De esas 10,000 enfermedades, me gustaría que la mía tuviera una razón específica. No trates el estrés a la ligera. Tu mente domina el cuerpo. Estabas bien por un tiempo. ¿Qué está pasando que tu cuerpo está siendo tan dominante? ¿Te sientes enojado, ansioso o deprimido estos días? Los tres. Creo que estoy comenzando a enamorarme. Estoy ciego por los celos y... ¿Ah? ¿Qué? ¿Causaste un accidente? Lo voy a hacer. ¡Hazlo! En realidad, además de las personas, ¿qué más puede causar el estrés? No es como si pudieras renunciar a él si no va bien. O esforzarte más y... y tener mucho éxito. Como el amor. ¿Es decir que debo curarme yo mismo? ¡Qué irresponsable! ¿Cuál es la idea de tener un celular y no contestarlo? ¡Contesta! ¡Por favor, contesta! ¡Contesta! Lo alejé muy tarde. ¿Y si piensa que lo disfruté? Me estoy volviendo loca. Está bien, está bien. No abrí mi boca. ¿Y mi ropa interior de gatitos? Olvidé lavarla. Pero, ¿cómo pudo besarme de esa manera? Hombre malvado, ha estado besándome como si fuera a depositar dinero en su cuenta de ahorros. ¿como 10 años de Hejino y quéurad penso nosotonina? De todos modos, ¿qué diferencia hay si utilizas tus labios o no? ¡Ay, maldita gordura! Esa, esa pluma. Escuche que esa pluma es una grabadora. ¿Quién te lo dijo? ¿Fue Jun? No pudo ser Taesan. ¿Dónde está? ¿Lo escuchaste? Pasa. Dime si lo escuchaste o no. ¿Por qué? ¿Dijiste algo que no pueda escuchar? ¿Qué dijiste cuando estaba sola? ¡Te pregunté si la escuchaste! Estoy en eso. ¿Y hasta dónde la has escuchado? Hasta que nos besamos. ¿En serio? ¡Ah! Gracias a Dios. Es cierto, ayer las flores de los cerezos estaban... Mis labios deben haber hecho un excelente trabajo. Estoy ocupada ahora mismo. ¿Dónde está la pluma grabadora? ¿Dónde está? Dígame. ¿Aquí? ¿Allá? ¿Dónde? Por allá. Voy a ir allá por un segundo. Bien, ya la grabadora está aquí. ¡No! ¡Espera! ¡Por favor! ¿Qué fue lo que te hice que estás actuando así? Te lo estoy diciendo amablemente. Por favor, dámela. Si fuese al contrario, ¿me darías la grabadora? ¡Dámela! ¡Es en serio! Será mejor que no te muevas. Si no, te daré un beso. Suéltame. No te voy a soltar. ¿Qué tipo de mujer no tiene precaución? No lo hagas. ¿Qué? ¿Debo hacerlo ahora? ¿O después? ¡Escucha bien! ¡Voy a demandarte! Está siendo muy dura. Si escucho sobre la grabadora… Quizás escuchaste sobre mi situación. No me malinterpretes. No estás siendo indiferente. Es que no recordaba… El beso que te di. Entiendo. Por favor, suéltame. No es buena idea. Veré toda tu ropa interior de gatitos. P-pero… ¿Lo escuchaste todo? Ese es mi estilo. Gatuela me gusta más que la Mujer Maravilla. ¿Qué? ¿Lo escuchaste? ¡Lo escuchaste! ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Eres… demasiado estresante. Vete. Rápido. Anda. Debo decirte algo. Sí, lo sé. Dirás que sí. No me voy ahora. No me dejarás ir, ¿cierto? Iba a decirte que… Te vayas ahora. Conseguirás tráfico. ¿En serio? Sí, es en serio. Entonces… Por supuesto que es mentira. Ay, sí… No quiero que te vayas. la HANSE. Ay. Y esta está de tus amigos y hace dos mil aados. ¿Por qué…? Les digo queLo delle d'esco praying Walk. Quiero decir viven en paz. Y jag인�raph. ¿Qué clase de humillación fue esta? ¿Por qué? ¡Ay, Dios! ¿Quién es? Es de la tintorería. Espere un momento. Hola. Tenga. El vestido es realmente bonito. ¿Usted usa ese tipo de cosas también? De vez en cuando. Ay, ¿cuándo podré usar algo así? Bueno, adiós. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego. ¿Dónde estás? Mientras estaba comprando el mío, lo compré. ¿Por qué lo compraste? Compré uno. Llévate uno gratis. Maestra, ¿quiere un poco? Debería lavar unas cuantas. Más tarde. Siéntate aquí un momento. ¿Hice... ¿hice algo malo? Esto. El vestido que me enviaste. Quiero devolvértelo. ¿Por qué? ¿Le quedaba muy bien? Maestra. Lo acepté impulsivamente, pero es algo muy costoso para colgarlo en mi clóset. Es un abuso devolverlo usado, pero... Úsalo tú. Maestra, no es costoso. Eso depende. ¿Qué consideras económico? Ni siquiera son más de cien. Por supuesto, yo quería comprarte ropa de marca, pero ¿cómo tendría dinero para eso? Mentiras. ¿En serio? Mi mamá y mi papá son ricos y mi hermano ganó su propio dinero por mí. Yo era una princesa de familia rica solo hasta que terminé de estudiar. Ahora, debido a que he crecido, mi padre no me da dinero. Por eso es que tengo un empleo de tiempo parcial. ¿En serio? ¡Por supuesto! Además, cuando estaba en Estados Unidos, usted le enviaba pasteles cada año a John Opa de mi padre, y entregaba las noticias y me enviaba fotos. Aunque sea joven, soy en mi ar y quien le da las gracias. Sí, eso lo sé. Aunque no sea costoso, úselo pensando que es costoso. Debido a mis sentimientos, este vestido tiene un nombre de marca. Está bien, me lo quedaré, ¿sí? Es tan pequeño. ¿Por qué? ¿Algo malo pasó mientras lo usaba? Los niños no necesitan saber. Sabes que te amo, ¿verdad? ¿Qué? ¿Qué sucede? ¿Ah? ¿Eh? Tengo tanta curiosidad. El hombre de los 20 segundos de Jisú había sido tú desde el principio. ¿Qué quiero saber? Deseo saber cómo te sientes. No dices lo que yo quiero oír. Que ya no te interesó. Bueno, bien. Ahora del otro lado. Sigue mirando de ese modo. Oh, bien, bien. Imagina que tu corazón está palpitando por alguien. Lo tienes flechado. Bien. Esta vez estás haciendo revolotear el corazón de alguien. Sedúcelo. Más atractiva. Vamos, vamos. Bien, por último, muy bien. Lo haremos después del almuerzo, ¿te parece? No estuve muy bien, ¿verdad? ¿Será porque hace mucho no hago palpitar el corazón de un hombre? ¿Te gustaría ver cómo quedaron? Oh, qué nervios. El tema de este comercial es escándalo verde. Donde quiera que vaya, hay un escándalo. ¿Le gusta? ¿Qué me dice? Me encanta. Después de esto, estaré más orgullosa. Seguro, ¿por qué no? Nona, ven a comer. Gracias. Ah, se ve delicioso. Gracias. Saludos. 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 Han estado bien, ¿verdad? Sí. ¿Qué sucede? ¿Sucedió algo? No pasa nada. Solo bebe. Taesan. ¿No vas a responder? ¿Quién te está llamando? Una llamada que debió llegar antes. ¿No ha respondido aún el caddy? ¿Debo mendigar un poco más? Igual ríndete. Voy a encontrar a otro caddy. No lo hagas. Yo me encargaré. Solo contesta o apágalo. No puedo contestar. Si respondo, no me buscará. No si no, no me haré. Aunque se pongan tristes, me las llevaré Levántate ¿Quién? No estoy hablando sobre tu reunión con otros hombres Solo dime por qué andas fuera tan tarde Estoy fuera hasta tarde cuando me reúno con mujeres también ¿Temes que vaya a la cama con otro hombre? Debería alegrarme Sin embargo, ¿hay algo de tensión? Pórtate bien, hace una hora que nos reconciliamos ¿Sabes cuánto esperé tu llamada hoy? No estuve desocupado hoy Puedes ir a casa por ti misma desde aquí, ¿no? ¿Por qué te detienes aquí? ¿Por qué? ¿Temes encontrarte con Jisú? ¿Qué sería bueno para nosotros entonces? Dijiste que fue un error, ¿no fue todo? ¿Por qué te preocupas tanto? ¿Por qué? ¿Temes emocionarte al ver a Jisú? Ya detente ¿Estás enojado conmigo? No me has dicho, lo siento todavía ¿De qué debo estar apenado? El que yo le guste a Jisú no es para que yo tenga pena ante ti ¿No es eso? Si no ibas a disculparte, ¿por qué viniste? Porque no quería preocuparme ¿Por dónde estabas tan tarde y con quién? No importa con quién esté No dormiré con otro hombre que no seas tú Entonces no te preocupes por eso Y dime ¿Dudas por qué Jisú te quiere? ¿Vas a morir de alegría? ¿Qué debo odiar de eso entonces? ¿Qué? ¿Alguien como Jisú dice que me quiere? ¿Qué no debe gustarme de eso? ¿Has terminado de hablar? ¿Y por qué tanteaste para que me enojara? Hoy no pude trabajar porque estaba ocupado Preocupándome de tu actitud y de que perdieras una de tus pocas buenas amigas Si tengo que hacerlo, lo haré Se habrá terminado Hazlo entonces Es Jisú La amiga que perdiste Jisú Sí, estoy afuera ahora Si tienes tiempo, vamos a encontrarnos y a conversar Sí, allí estaré Sí Entra Lamento no acompañarte Toma esto mientras esperas La casa invita ¿La casa invita? No tiene que hacer eso Parece que el jefe no está aquí Cometí un error con él antes Soy el dueño de este lugar Ah, ¿es usted? ¿Será que escuché mal? Escuché que el amigo de Taezan es el dueño Oh, así que... Eres una aliada Sí, soy el dueño Bueno... En realidad, solo tengo que ocultárselo a una persona No, ya llegó a quien esperabas Estoy bien y no tengo nada que me moleste Pero te pedí que vinieras en caso de que Sera hubiese mal entendido esto o si te sientes incómodo En realidad, estoy bien Todos experimentan estas cosas por lo menos una vez en la vida No es algo que todos experimentan una vez en la vida Pero aprecio que entiendas Oh, no, realmente no hay nada que entender Si Sera está molesta, solo habla mal de mí con ella y ponte de su parte Las mujeres somos muy emotivas Se oye, Su Claro, dime Sera me gusta mucho Sí, lo sé Jisoo lo sabes Pero parece que Sera no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No No, no 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 ¿Estás bebiendo? Me voy a la cama. Ten esto. Se verá bien en ti. También tenlo. No hagamos esto. Además, sabes que fue un error. ¿No te gusta? Entiendo. ¿De qué conversaste con Taesan? Se fue para encontrarse contigo cuando estaba conmigo. Hablamos de no sentirnos incómodos, ya que todo fue un error. ¿Fue eso todo? Taesan dijo que le gustabas mucho. ¿Eso dijo? ¿No te gusta, entonces? ¿Qué? ¿Qué clase de broma es esta? ¿Una broma? Los guantes con el número de uniforme de Taesan debajo de tu cama, su fotografía en tu agenda, son también una broma? ¿Cómo te sientes cuando nos ves? ¿Has estado esperando a que rompamos? ¿O sales en secreto con él y no lo sé? ¿Será? Sí, dime. También tengo curiosidad sobre lo que está pasando. Por no ser cuidadosa, por no ser considerada, por permitir incluso que sepas esto y por haber sido atrapada por ti, lo siento, no tengo nada que decir. En realidad, pero no hay nada que haya que hacer. No tengo ninguna intención de hacer nada. Bien, entonces. Solo en caso de que no hagas nada, yo lo hice en tu lugar. ¿Tú, de casualidad? Sí, la confesión que no le pudiste hacer, se la hice yo en tu lugar. ¿Le gustaste a Jisoo? Tenía curiosidad sobre su reacción. ¿Tú qué dijiste? ¿Le dijiste lo de los guantes? Cuando los compré, planeaba confesárselo. Pero en ese día, de todos los días, Taesan me pidió tu número y se lo di. Pero ¿cómo...? ¿Cómo pudiste hacer eso? ¿No te importa nada? ¿No te importo yo? Por lo menos, por la amistad, podías haber salvado mi orgullo. ¿Por qué debería hacerlo? Porque somos amigas. Si hubiera sabido que harías eso, cuando conocí a Taesan, se lo hubiera confesado, de todos modos. Entonces, así, por lo menos hubiera salvado mi orgullo. ¿Y qué? ¿Piensas que Taesan te aceptará si no estoy yo? Incluso si no me acepta. Puede que sea hacerlo capaz. De dudar. Podría robártelo. ¿Qué? Me voy ahora. Cuando regrese. Espero estés acostada. No quiero ver tu cara. No quiero ver tu cara. No quiero ver tu cara. Será me gusta mucho. Jisoo lo sabes, pero parece que será, ¿no? La confesión que no le pudiste hacer se la hice yo en tu lugar. ¿Le gustas a Jisoo? Tenía curiosidad. Pero me siento que voy a ir al lado. Y sé que necesito decir mi vida con ti. ¡Hazme caso! ¡Haz la llamada! Si hago la llamada o no, es mi decisión. Ah, vinieron. ¿Por qué están juntos? Él está viviendo en nuestra casa porque lo corrieron de la suya. ¿Es tu casa? Es la de Taesan. No vuelvas a nuestra casa. No pongas esa cara. Te ves igual a Park Min-suk. ¡Haz la llamada! ¿Por qué debería? Tú eres la espía. Le tienes que contar sobre mí. Ella dijo que no quería saber. Eres muy mala espía. Aún así, se lo tienes que reportar. ¿Por qué crees que dormí en tu casa a pesar de ser abusado? ¿Por qué crees que regresé a tu casa a tiempo? Lo hice por ti. Para complacerte. Es por eso que pensé en ello. ¿Por qué no te vas a casa de Don Jinkopa y mandas a Yonoba a nuestra casa? Ah, ¿por qué no había pensado en eso? Después de ser echado por mi esposa, pude haber sido asesinado por Taesan. ¡Vaya! Empezaré a trabajar. ¡Llama a mi señora esposa primero! ¡Oye! No es solo una vez o dos veces. ¿Cómo es que duermes en cada clase, eh? Oye, ¿vienes a la escuela a dormir? Oye, ¿estás dormido ya? ¡Despierta! Estoy de acuerdo con usted. Mis clases todo el tiempo. Este mocoso... ¡Mocoso! ¿Crees que la escuela es un hotel, ah? Yo hablaré con él. Sígueme. ¿Dormiste bien? No pude. Estaba soñando con usted. ¿Qué haces por la noche que duermes de día? También duermo. Por eso mi cutis es tan bueno. En vez de un chico con buen cutis, que no sabe que un chico inteligente le gusta a las chicas, respeto que no tengas intención de estudiar, pero no tienes ningún sueño tampoco. No puedo respetar eso. Ten, no molestes el ánimo de la clase y copia este libro con tu puño y letra cada vez que sientas sueño. No lo leo. Incluso si te digo que lo leas, ¿lo leerías? Solo cópialo con tu puño y letra. Es una palabra difícil, transcripción. No hay respuesta en los libros. ¿Hay algo de Wonder Girls? ¡Silencio! Cuando termines, me lo traes. Lo voy a revisar. Vete. ¿Por qué me compras el almuerzo? Porque tú lo pagaste la última vez. Tu método para conseguir chicas es anticuado. Yo aprendí etiqueta con dramas coreanos. Te esperaré. ¿De acuerdo? Eres adorable. ¿Qué fue eso? Empujé el asiento para ti. Tus modales son realmente algo... Comeré bien. Solo rásgalo con la boca. Es más considerado hacerlo de esta manera. Aprendiste bien. Debiste haber salido con muchos hombres. ¿Por qué? ¿Tú quieres ser uno de ellos? ¿Cuál es tu nombre? Estás preguntando temprano. Es Inmeari. 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 Mi hermano es Taesan. He escuchado que es especial muy seguido. ¿Tu hermano es casado? ¿Sabes que eres un poco raro? Definitivamente se siente que tienes interés en mí. Pero por supuesto, no solo en mí. Estaba yo... Tan borracha aquel día que te dije sobre la riqueza de mi familia. Te acercaste a mí por eso. ¿Tienes mucho dinero? ¿No te lo dije? Entonces has sido hipnotizado por mi belleza. Disculpa, ¿te puedo pedir un favor? Sí, ¿qué es? ¿Podemos hablar después de comer? Tengo estómago delicado. ¡Tengo estómago! Sí, ¡Major! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Oh, Dios mío. ¿No quieres que me una? Me sorprendiste. ¿Y por qué estás aquí sin siquiera ponerle seguro a las puertas? ¿Y por qué no contestas el teléfono? No contesto cuando termino de trabajar. No contestas en la escuela y no contestas después del trabajo. ¿Estás enojada por lo del otro día? ¿Es eso? Porque no comprendo. He estado comprando el valor nominal. ¿Por qué estás aquí? Es el último modelo. Asumiré que vas a actualizar tu foto en bikini. ¿Por qué? ¿No te gusta? El dinero que me prestaste. ¿Ni siquiera me darás las gracias, Seo Jisoo? Gracias. Dime, ¿qué sucede? Será descubrió que... que me gusta Taesang. Y Taesang, por consiguiente, también lo descubrió. Ese amor unilateral, que no puede confesarse, ha terminado. Un amor platónico, termina cuando el objeto de tu afección lo descubre. Esas son buenas noticias para mí. No. No. En el futuro, Kindojín. Espero no verte a ti tampoco. Nunca pedí tu opinión. Aceptaré el alapto. Porque después de esto, no hay ninguna razón para vernos. Eres interesante, seguro de sí mismo y guapo. Entiendo tu valor nominal, pero fallaste en atraer mi atención. Porque... de ahora en adelante yo veré... hombres más jóvenes que yo. Probablemente no lo sepas. Pero soy más como... una mujer moderna. Más de lo que aparento ser, ¿me entiendes? No tienes otras condiciones. Solo deben ser más jóvenes que tú. ¿Qué más podría creer si son más jóvenes? Bueno, sería mejor que fueran divertidos e interesantes. Yo pienso que una mujer puede vivir junto a un hombre si este es divertido y no la deja morir de hambre. Ahora... Ah... ¿Un hombre más joven? ¿Ahora también lees la mente? ¿Cómo sabes que pensaba en eso? ¿Tú por qué? ¿Qué hay de ti? ¿Meari está... saliendo con un tipo más joven? No lo sé. Con razón. Ahora tengo la respuesta. ¿Meari se lo recomendó a la maestra Seo? ¿Qué quieres decir con que Meari se lo recomendó a la maestra Seo? ¿Es acaso la maestra Seo una niña? ¿Qué sabes de Meari? Y lo que le emociona a alguien de 24 años. En ese caso, ¿qué sabes sobre la maestra Seo? Excluyendo su nombre, ocupación y número de teléfono... Me acuerdo muy bien por ti. Conoces todo sobre Meari desde que nació. ¿Pero por qué sale con un tipo más joven? De hecho, no puedes decir nada de la maestra Seo o la profesional Hong. Dicen que quieren hombres más jóvenes. ¿Quién consiguió un autógrafo de Seo Jung? Ya vete a dormir. No sabía que eres tan bueno bailando. Inténtalo de nuevo porque eres bueno haciéndolo. ¡Ve a dormir, por favor! ¡Qué rabia! ¿Qué hice? Solo pregunté porque solo habían dos toallas en el sanitario. ¿Pero cuántas toallas utilizas? Tres, cabeza, cuerpo y pies. Por la mañana y la noche. Eso es seis en un día. Tú no lavas. Para eso está la lavadora. ¿Eres la vocera de la lavadora? Mira esto. Como tengo un cuerpo grande y extraordinario, necesito tres toallas. Debes dividirlas para que las utilicen. ¿Cómo puedo utilizar una sola toalla? Me estoy volviendo loca. Es por eso que Park Min-Soo te votó. ¡Oye! No me echaron por las toallas. Me echaron por distraerme. ¿Es algo para presumir? ¡Hermano! ¡Echa a Jun-Rock rápido! ¡Estoy volviéndome loca! ¡No me pidas eso! ¡Tú eres quien tiene la culpa! ¡Tú! ¿Verdad? Siempre es así. ¿Qué hice? ¿Por qué las sacas todas? ¡Debería sacar solo una! ¡Deprisa, escóndelas! ¿Se van a comportar así? Soy tu jefe y el esposo de tu arrendadora. No puedo tolerar esta humillación. Park Min-Soo, ¿dónde estás ahora? ¡Aparece! ¡Estás loco! Ella no respondió. Pero la tendría si respondiera. ¡Ah! Pero tú, ¿por qué sigues usando mi ropa interior? No me quedan las de Meari. ¡Ah! ¡Ah! ¿Por qué no me responde? Soy yo. Necesito verte. ¡Qué circunstancia! ¡Aparece! ¿Qué tipo de trampa es esta? La novia Minsuk es inteligente. Es una mujer que solo piensa en su marido. Es cariñosa y firme. Además, es buena en los negocios. Y es propietaria de muchos edificios de Gangnangu. Pero un día, de pronto, cometió el error de aceptarme. De tomarme por esposo. Si tú me preguntas cuál es mi pecado, fue encontrarla a ella. Pero dejarla sola. Todas las noches. No sé por qué lo hago. Ese es mi pecado. Por mucho que la ame, soy malo con ella. No quiero hacerlo más. Por favor, dame la fuerza para ser mejor. Párate. Oh, está bien. Esto es lo que realmente siento. Conocer a otras mujeres no es la única forma de haberme traicionado. Me alejaste de tu corazón. Por eso, no te perdón, no. ¿Qué hay sobre el regalo del abogado? Dijiste que arreglaríamos uno. Le daré un regalo cuando estemos solos y ¡tará! Maestra, vamos juntas. Es la fiesta de cumpleaños de John. ¿Por qué no tengo nada más que hacer? Necesito estar ansiosa y preocupada. Hay mucho que tengo que hacer. ¿Tienes algo que hacer con mi hermano? No es gracioso. Maestra, ¿realmente no puede estar con mi hermano? Taesan no es esa clase de personas. Usted no es esa clase de persona. ¿Quieres que le robe el novio a mi amiga siendo maestra de ética? El amor no tiene ética y no tiene maestros. Está cretina. ¿Creciste bien? Por supuesto. En ese caso... ¡Cómprame uno en forma de corazón! Vamos a llevar ese. Dile al abogado que lo siento que no podré ir. No se preocupe. Mi hermano solo me necesita. Por aquí... ¿Qué haces aquí? ¿Quién te invitó? Probablemente... Has sido tú, ¿verdad? ¡Claro! Me preocupaba que no llegaras. Nunca las conociste, ¿verdad? O Jim las invitó. Pero no sabían cómo llegar aquí. Por favor, tomen asiento. ¿Por qué estás aquí sentada? Jun Rock me invitó. Y me pidió que yo le hiciera la mejor fiesta. Sí, lo hice. Lo hice. ¿Por qué están de pie? Siéntense, siéntense. Ha pasado un tiempo desde que nos conocimos. Ah, sí. ¿Cómo han estado? ¿No te pusiste en contacto con Chuyun? Ese día cambió de número. Lo haremos desde hoy. ¿Y Dojin? A estar aquí pronto. De acuerdo. Entonces vamos a tomar una copa entera para empezar. Estar en su sano juicio es malo para su salud. Oh, la clase se ha elevado porque es una fiesta de cumpleaños. Aquí tiene. Tú no bebes. Ah, ¿cómo estás, hombre? Son las chicas del funeral. ¿Las recuerdas? Sí. Habernos conocido en un funeral suena como una novela. Es como si la muerte nos reunió. O como un deseo negro dentro de una tristeza blanca. Pero ¿por qué ustedes cuatro siguen solteros? No lo sé. Porque una joya brilla cuando está sola. Esto está tan suave. Beban, beban, beban. Ya que Don Jim ahora está aquí, vamos a cantar feliz cumpleaños. Tu encendedor. ¿Por qué tienes uno? ¿Para qué? Mi sueño es llegar a incendiar un café. Muy bien. Hermanos, pidan un deseo y... Soplen las velas. ¿Eres un cuarentón y todavía pides deseos? ¿Por qué te ríes? Disculpan si te ofendí. Yo solo sentí como que algo no encajaba. Está siendo grosera si la persona que lo dijo nos está riendo. Meari, ¿tú sabes qué hora es? ¿Por qué sigues aquí? Vete a casa. ¿Qué es lo que hice mal? Pedir un deseo. ¿Es tan gracioso? Niña malcriada, son más de las diez. Vamos, te conseguiré un taxi. ¿No estás siendo así por la hora? Estás haciendo eso porque yo me gusta. Levántate, anda. Me estás lastimando, suéltame. ¿Me desobedeces? Levántate. Oh, me lastimas. ¿Por qué tengo que levantarme? ¡Me estás avergonzando! ¡Cállate! ¡Me lastimas! ¡Vamos! ¡Suéltame! ¡Vamos! 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 CC por Antarctica Films Argentina